Salamanca La tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual, tu brava ganadería, es la casta y alegría, es la fiesta nacional. Hay un gitano, gitano, que va por el mundo entero, cantándote soberano, con el sombrero en la mano, como alegre pregonero. Salamanca 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 A los teclados me acompaña el amigo Julio, que tiene las manos llenas de dedos, los dedos llenos de uñas. Y las uñas llenas de talento, talento, miren como suenan esos teclados. Como una jaca campera, mi cantar va galopando, como una jaca campera. Salamanca Cruzado por España entera, con el alma por fandango y el corazón por bandera. Salamanca El maestro de la trompeta la van a escuchar ahora, David. Salamanca 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 Grandes Salamanca Salamanca Manca Campero, todo tonito quiero, con mi vista betiblanca Ay que te quiero, te quiero, ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, cuanto te quiero Ay que te quiero, cuanto te quiero, mi Salamanca Ay que te quiero, mi Salamanca